50 mujeres al volante domaron la terracería del desierto durante la primera edición de la carrera off-road Racing for Boops, organizada por la Fundación Mujeres que Viven y Corredores del Desierto. El recorrido costó de 20 millas, distribuidas en cuatro vueltas al circuito ubicado en la Laguna Salada. Para su recorrido, Corredores del Desierto implementó las mismas reglas de seguridad que se utilizan en una competencia oficial. Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Mujeres que Viven, con miras a ayudar a mujeres que luchan contra el